En Argentina hay casi dos millones de monotributistas que hoy, particularmente, con el tema de la inflación, están sumamente complicados porque se les achica el margen de facturación. Los costos de lo que venden, de los servicios que ofrecen, han ido aumentando y la posibilidad de facturarlos en sus categorías de monotributo no han crecido a lo largo de los últimos seis meses. La ley establece que en julio los monotributistas pueden modificar sus categorías, pero nunca se actualizan esas categorías en función de la inflación, siempre por debajo, con lo cual el margen de facturación siempre es menor y muchos monotributistas que quieren hacer las cosas bien o caen a la informalidad porque no pueden seguir facturando, lo cual es una pérdida para todos, o pasan al régimen general que convierte todo en muy engorroso y más caro. Viendo esta situación, un grupo de diputados de PRO, de Juntos por el Cambio, encabezados por la diputada por Santa Fe, Germana Figueroa Casas, presentaron un proyecto para que esta actualización no espere a julio, se haga cuanto antes y los monotributistas, estos dos millones de aportantes a este régimen, puedan de alguna manera seguir trabajando con los cánones habituales y absorbiendo la tremenda inflación en la que estamos inmersos. Bueno, está con nosotros la diputada Germana Figueroa Casas. ¿Qué tal, diputada? Un gusto saludarla, soy Laura Sverdlich. ¿Cómo está? Hola, Laura, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto que ustedes presentaron en el Congreso? Este proyecto es muy simple, porque en realidad ya en la ley está previsto que el Poder Ejecutivo podría aumentar los ingresos brutos que están en las escalas. O sea, ya lo podría hacer solo, pero como estamos ya en junio y la recategorización vence en julio y la gente se está quedando ahora afuera del monotributo, lo que hacemos es pedirle al Ejecutivo que use esa facultad. O sea, le estamos solicitando que el Ejecutivo arme las escalas de acuerdo al aumento de los ingresos que está previsto en la ley. Eso es, digamos, es pedirlo. Por otra parte, estamos trabajando en algo para otro proyecto, me adelanto porque todavía no lo hemos presentado, porque estamos viendo la forma de que para que se haga automáticamente. Porque realmente cuando uno pasa a una inflación tan alta, distorsiona todo. Y como decía, la gente se queda fuera del monotributo, pero solo porque vale menos la moneda, entonces está facturando más, ¿no? Porque le está yendo mejor. Claro, claro, claro. Y bueno, ¿tienen apoyo de otros bloques? ¿Cómo piensan que va a transitar esto por el Congreso? Prácticamente hasta que se trate, ya va a ser julio y la gente se va a recategorizar. Bueno, es por eso que, bueno, lo acabamos de presentar, es por eso yo se lo mandé a otros bloques a ver si podíamos lograr esos apoyos. Pero también por esa razón es que dijimos, vamos a tratar de ir por algo más permanente, que no estemos dependiendo de la voluntad del presidente o del ministro de Economía, sino que esto quede cubierto. Cuando uno está en una situación así excepcional, tiene que haber otras medidas más automáticas. Bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, entiendo que estará pensando esto y viendo cómo resolverlo, porque él tuvo bastante que ver en las últimas recategorizaciones del monotributo. ¿Ustedes creen que se puede conseguir una actualización que ponga los valores de acuerdo a la realidad y no quede atrasada como ocurre permanentemente? El problema es que va quedando atrasado porque los índices se publican más tarde, o sea, entonces con una inflación que viene con un atraso. Por eso es que lo que digo es que la solución más de fondo sería que fuera trimestral, entonces vas teniendo atraso, pero no un atraso anual como tenemos en este momento. Con esto uno daría un alivio. Y el tema es que ya el monotributo está vinculado también al índice de movilidad jubilatoria. Entonces, eso también hace que a veces, digamos, se puso esto también porque a veces recordemos que en otras épocas los índices de inflación no reflejaban la realidad, ¿no? Tampoco. Pero bueno, lo que estamos pidiendo, por lo menos en la urgencia, es que en julio el Poder Ejecutivo ajuste. Y después que tratemos de esta posibilidad de que sea automático para no tener que estar pidiéndolo, sino que la gente tenga una previsibilidad. Entiendo. ¿Y qué aumentaría? ¿El monto que se podría facturar o también las cuotas que pagan los monotributistas mensualmente? Es que para beneficio de los monotributistas lo que está en la ley es solo que aumenten los ingresos. Entonces no le aumentaría los costos. Sí. Que eso es una ventaja que tienen. Sí. Otros años, viste, que lo que hacen es mandar, han mandado modificaciones, pero que también actualizaban lo que tenía que pagar. En este caso, solo tiene la facultad de aumentar los ingresos. O sea, solo lo que te hace es salirte del monotributo. Sí. O cambiar de categoría. Pero no tenía la... En la ley no estaba esa facultad. Yo me estoy encontrando con gente que ya a esta altura del año ya no tiene cupo para facturar, se consumió todo. Entonces, o demora la facturación hasta la próxima recategorización para no caerse del régimen y pasar al régimen general, o trabaja en negro. Bueno, que ese es el problema. Vos sabés que me encontré con una colega que había visto el proyecto y me vino a contar. Yo doy clases en la facultad también, es profesora en la facultad. Y me dice, tuve que decir que no a un posgrado, que yo quería dar clases, que la invitaron a dar clases, porque no puede facturar más. Y si yo le pedí de darlo gratis, o sea, llegó al punto de querer hacerlo gratuitamente, porque le interesaba, porque era algo para su carrera, era bueno. Pero si facturaba, se caía en el régimen general, que bueno, sabemos que uno, por facturar un peso más, uno pierde como casi un 30% de ingresos por entrar al régimen general. Eso también es algo que ya hay que trabajarlo, que lleva más tiempo, pero que tenemos que plantearlo, que es cómo hacer para que la transición no sea tremenda. Porque si no, a ver, la realidad es que uno querría que la mayoría de la gente se salga del monotributo porque le va bien, porque creció, porque pasó a facturar muchísimo más y le va bien. Esa sería la idea. El monotributo tendría que ser una transición y después, cuando se va muy bien, pagar normalmente impuesto. Pero está tan distorsionado. Yo recuerdo cuando salió el monotributo. Cuando salió el monotributo, uno tenía que pensar si se pasaba, porque estaba como relacionado con el impuesto a las ganancias. Ahora, pagás ganancias rapidísimo, a un 30%, si te salió el monotributo. Eso está mal también, la transición. Porque la gente, nadie quiere salir por eso, porque no es solo, y además de pagar más, tenés que cumplir con muchísimo más papeles, declaraciones juradas, multas. Claro. Es sumamente engorroso, sí. Y ustedes, dentro de Juntos por el Cambio, dentro de PRO, están pensando en un eventual próximo gobierno, encarar todas estas reformas, pero encararlas de fondo, el régimen tributario en general. Sí, más allá. O sea, esto no es algo para, porque tiene que estar dentro de todo el paquete de reforma tributaria que tiene que hacer el próximo gobierno. Pero sí se está hablando de esto, porque el salto al vacío del monotributo al régimen general, tenemos que dar una solución. Sí, sí, sí. Y cuanto antes, ¿no? Porque con estos índices de inflación que no van a desaparecer mágicamente, la situación empeora día a día. Bueno, muchísimas gracias. Tiene que haber, perdón, no, que tiene que haber la voluntad, tiene que hacerse con una voluntad política, porque esto ya es integral, y eso hay que hacerlo. Mientras tanto, por lo menos dar una solución al que ahora tiene el problema inmediato, que es que se sale del monotributo ya. Sí, sí, sí. Y no es la primera vez que ocurre, ¿no? En épocas de alta inflación, desde la creación del monotributo, esto se ha repetido, y bueno, mucha gente ha quedado muy perjudicada. Y básicamente lo que se perjudica es la economía nacional y la productividad y también los impuestos que se recaudan, ¿no? Finalmente es un perjuicio para todos. Totalmente. Que debería evitarse. Muchísimas gracias, diputada Germona Figueroa Casas, por haber estado con nosotros. Un gusto haber hablado con usted. Un gusto, Laura, gracias. Hasta la próxima. Adiós.